hola bienvenidos a un nuevo carpool científico nos acompaña el día de hoy ana maría gómez hola anita qué tal qué gusto gracias por invitarme estoy muy feliz bienvenida aquí al carpool científico y bueno primero cuéntanos un poquito quién es a ver un ser humano común y corriente no yo nací en quito soy quiteña súper quiteña de padres quiteños también y bueno aquí hice toda mi vida hasta que salía del país a estudiar bueno cuando era niña salí unas dos o tres años eeuu viví con mi familia fuera luego volví pero mi vida es así riquito hasta que me fui estudiar la escuela colegio anita donde estuviste a ver como buena quiteña también súper tradicional me fui al colegio de américa a colegio de américa en el inca no es tigüenza ese colegio no tiene un mural que dice tigüenza y de hecho yo estaba en cuarto grado cuando lo hicieron si te acuerdas cuando me acuerdo clarísimo un sentimiento de los cuatro años de patriotismo que o sea vos dice será que se sienten para que tienen chiquitos y se sienten y hasta ahora me acuerdo esto es escuela y colegio no es un colegio de formación de señoritas pero no era religioso si no 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 es un colegio de señoritas ahora y es mixto tengo entendido este pero súper tradicionalista con un nivel de inglés excelente y la verdad es que yo le debo mucho de colegio sobre sobre todo la disciplina y lo académico siempre nos ha implicado mucho lo académico que sea como mujeres que estudiar muchísimo y esto entonces estuve docentes muy muy pro entonces viviste la época de las especializaciones anita o sea químico biólogo sociales físico matemático 38 años entonces sí claro yo este química química biología que te llevó a estudiar química biología en esos días veas yo siempre he creído que hay momentos y personas que te marcan la vida siempre siempre y parece que por eso ahora soy docente porque a mí me marcó la vida una profe cuando estaba en el colegio antes decíamos el ciclo básico cuando yo estaba en primer curso había una doctora que nos daba biología y ella tenía artritis reumatoidea y tenía muy deformadas sus manos muy deformadas de hecho no podía tomar la tiza nosotros usábamos tiza no podía tomar la tiza entonces sus manos eran así pero completamente cerradas tomaba la tiza aquí y dibujaba en el pizarro entonces para mí era un espectáculo porque son los dibujos espectaculares en la tabla periódica se la sabía a través del derecho y el sistema linfático cosas entonces a mí me marcó de marcó pero mal plan no tienes idea y al mismo tiempo al mismo tiempo pues mi mamá estuvo en una relación mi padrastro por muchos años y él era un médico frustrado entonces yo era súper curiosa desde chiquita y nada ellos ellos esas dos personas fueron quienes a mí definitivamente me me marcaron y tú tienes hermano tengo un hermano mayor sí 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 son 11 años de diferencia como la concentración de la casa entonces si era que ella me iba a ser médica no te me muero no a ver sí consentida nosotros nos encontramos muy consentida con mi mamá era muy consentida pero no era yo una niña princesita para nada para nada siempre en esa rebeldía no más que nada mi mamá no me trataba como una princesita y eso era eso yo le agradezco en el alma porque en el lado porque mi mamá siempre me hablaba de la valentía y la interesa y a comparación de mi hermano las carácter tenemos carácter muy diferentes y que a mi hermano es mucho más sensible es mucho más dócil yo para nada entonces mi mamá en cambio tiene tengo mucho el carácter a mi mamá ajá entonces nada de princesita con razón que conocemos a la anamaría que lucha y sobre todo por ejemplo con el tema de en contra de la pseudociencia a favor de las vacunas en contra de las decisiones políticas mal tomadas en este país pero ya te me adelantaste 30 años de la historia estamos en la anamaría que se nos gradúa del colegio y decide ir a la universidad que estudiaste en la universidad en la católica en la universidad católica de quito donde estoy de profe de uno vuelve a que plena pero esto de que siempre estuve así como en contra de la información falsa fue desde niña muy muy demandante de la verdad todo el tiempo entonces sí y claro estoy aquí luego luego tuve una profesora de anatomía también distanciada yo con esto y nada decidí ser médico muy bien especialidad pues yo seguí medicina en general seis años y luego seguí medicina interna porque a ver en medicina hay como que las especialidades básicas o madres y luego tienes las subespecialidades o segundas especialidades entonces esto no sabe mucho la gente y es importante decir que no se es importante que hay niveles de las especialidades básicas más que niveles el dato científico científico social y muy importante para ser pública porque la gente no sabe que la medicina es una sola o sea estudiar medicina es una sola cosa pero sucede que más o menos desde el año de 1925 después de un informe de un individuo de apellido plexner contratado por y no me van a hablar más de eso un informe eeuu se dio cuenta de que la formación médica era súper integral pero holística y en que salían personas muy muy genios de la medicina pero no hacían como que específico algo dentro de la salud de una persona entonces se hizo un informe en el cual se dijo no a este momento esto tenemos que ser biológico farmacológico y fragmentado porque si no hace todos hacen todo eran todos los entonces resulta que había internistas pero eso decían en el mil novecientos veinticinco o sea estamos hablando cien años antes no más gracias menos ya exactamente sabes que la humanidad está recién evolucionando rápido antes no cierto así se ven grandes periodistas y más en torno a la pandemia de COVID-19 claro depende del criterio que tomas para ver evolución de 5 años exacto depende de donde bueno usted que sea como un evolucionista entonces es complicado debatirle entonces se resulta que luego de esto fraccionaron todo entonces hicieron como una serie de elitismo médico y a mí eso realmente creo es algo que yo aprendido al ser docente y creo que es barca muchísimo incluso el hecho de la ciencia que se produce a través de los médicos entonces resulta que se hizo se disminuyó los grupos para mujeres en medicina por ejemplo se cerraron un montón de universidades de mil y pico quedaron 300 y pico o algo así no recuerdo bien los números no soy memorista este entonces resulta que ahí empezó a decir bueno entonces si yo me médico yo no soy todólogo yo tengo que hacer una especialidad y ahí aparecieron las especialidades madre que son las principales es decir medicina interna ginecología pediatría cirugía general son las madre de todas las demás hacer las primeras y hacer las que finalmente son la batuta yo siempre digo son el director de orquesta entonces eso hubo muchos años no luego de esto se vio la necesidad con la base de la tecnología no solamente fue por este informe sino la base de la tecnología el conocimiento yo decía que existan médicos especialistas en ramas mucho más pequeñas claro la medicina es tan amplia que si tú estudias toda la medicina es complicado no hasta cierto punto pero no es imposible ya les voy a contar por qué la medicina interna es tan importante y luego este ya ahora tenemos por ejemplo el cardio a ver el internista que se hizo cardiólogo y que es especialista en ecocardiograma mucho más especializado exacto y resulta que ese cardiólogo solo hace eco y trata pacientes viendo el eco y gracias yo tengo muchos colegas que seguro no van a estar de acuerdo conmigo pero son formas de ver la medicina entonces eso o tienes por ejemplo el ginecólogo que es estudiando crinología en ginecología y solo se dedica a trastornos hormonales y es un poco yo personalmente creo que tiene sus beneficios porque profundizan mucho tu conocimiento casi casi como hacer un phd cierto sabes específicamente cosa de alguna cosa de algo pero resulta que el paciente también se fragmenta entonces tú le fragmentas del paciente necesitas de varios profesionales para atender un cuerpo para manejar un todo un cuerpo que es una sola cosa entonces ahí el médico o la médica interna entonces entra para hacer ese análisis ya holístico sí más que nada los médicos de internista yo me hice internista porque a mí me gustaba la medicina en fin o sea yo no me hice médico internista solamente porque o sea se me ocurrió o porque tenía afinidad sino porque yo creo firmemente en el ser humano como un todo porque caso contrario no lo puedes tratar por partes no somos un carro entonces yo estudié mi cintena por eso y cuando ya salí de la especialidad todos mis colegas internistas estaban ansiosos deseosos y frustrados diciendo cómo me voy a quedar solo de internista hay elitismo médico y el elitismo médico nos está haciendo mucho daño claro así como no yo cirujano yo quiero ser cardiólogo y como que entonces yo cardiólogo yo soy cardiólogo o sea yo no soy cualquier internista yo soy internista reumatólogo que está especializado en lupus o sea que pereza claro entonces resulta que ahora salimos de la especialidad y todos cogieron una rama entonces tengo compañeros que hicieron neumólogas tengo colegas que hicieron nefrólogas otros que se hicieron no sé reumatólogas etcétera verdad y yo no sabía qué hacer entonces yo me estuve súper mal o sea a mí me dio un episodio depresivo terrible porque yo decía qué me pasa soy una normal yo quiero ser internista porque no hago una sub que mediocre y eso es lo que te dejas absorber claro componente cultural es un componente elitista absurdo entonces resulta que bueno yo tuve una beca del ministerio de salud pública me becaron a mí me dieron un estipendio para estudiar para hacer mi posgrado y la verdad es que podías estudiar con eso como podías no aceptar y yo tenía que hacerlo porque yo pago mis estudios desde que yo tengo memoria ¿dónde hiciste el posgrado? en la católica ah en la católica has quedado ahí en la católica me quedé ahí ajá ya les voy a contar un poco por qué ¿ya podías ejercer como médica mientras estabas haciendo la especialidad? en medicina interna sí pero no tienes tiempo o sea ¿cuándo es lo que el médico es ese médico? entiendo que tiene que ver el año rural claro o sea esos seis años de medicina general te gradúas te vas a hacer la rural y luego de la rural tú puedes ejercer la medicina entonces el médico general ya tiene una profesión esa es otra cosa elitista o sea pensamos que el médico general no puede ser no es nadie es un machillero eso es falso pero ya tiene la formación total para entender el médico general es un profesional completamente formado capaz de hacer con su carrera oye pero entonces de acuerdo a lo que tú has nos dado esta explicación entonces todas y todos deberíamos tener una médica o un médico internista de cabecera muchas gracias antes de llegar al ginecólogo al gastroenterólogo o sea que primero deberíamos tener ese médico internista que nos diga a ver vamos a ver qué pasa con tu cuerpo y en torno a eso vamos a ver a dónde sí derivamos de esto pero eso no es del médico general o es del médico familiar a ver justo ahí viene una otra división ya médico familiar podría considerarse una medicina una especialidad de la medicina básica o madre por así decirlo pero es más o menos el médico clínico de la comunidad el internista está en el hospital ah qué interesante y trabajamos de la mano es decir qué interesante para mí los médicos familiares son mi brazo derecho porque ellos son los que están junto al paciente todo el tiempo conocen la dinámica familiar cierto y conocen el entorno del paciente ellos sí que son holísticos porque deben de venir a la parte psicosocial ellos tienen en Estados Unidos tú sabes que una de las cabezas de los hospitales suelen ser los médicos familiares en España ni se diga entonces ellos ellos realmente son el top del top en cuanto al manejo realmente de la salud pública porque ellos están en la comunidad claro el médico internista está metido ahí en el hospital en el hospital sí entonces estamos ahí vemos ya el paciente descompensado el paciente comórbido el paciente que tiene más de una más de una eh enfermedad al mismo tiempo luego viene ahí la 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 definición de lo que es un médico internista entonces eh resulta que yo tuve este episodio de depresión horrible porque yo me sentía completamente errónea en quedarme como internista solamente claro con esa influencia social claro horrible y más de nada más que nada de tus colegas entonces yo eh ah te quedan viendo así medio raro es como que que más vas a hacer o sea no te preguntan como que ah eres internista que chévere super pero que vas a hacer ooooh es como que que más vas a estudiar que más vas a hacer o sea solo internista que increíble puchi jajaja entonces resulta que yo dije no a ver yo tengo que encontrarme conmigo misma entonces puse mar de por medio y me fui a Galapagos eh a de vengar mi bec en que islas en que islas viviste Santa Cruz ah en Santa Cruz ok 4 años uy a carambas sacaste la cédula galapagueña la residencia si es todo un cambio es otro mundo allá entonces pero sigues siendo residente de Galapagos no no solo te dan una temporada ah tu para ser residente de Galapagos permanente tienes que casarte con maría andale y tienes que casarte y tienes que estar viviendo creo que son como 10 años ah y ahí si pues ok ok bueno entonces ya cuando me fui a Galapagos yo tenía que vender mi beca no podía tomar mis 4 maletas de irme aparte que necesitaba dinero y yo siempre mucho recalco mucho el hecho de que a mí me costó mucho estudiar por la cuestión económica y creo que es algo que no nos hace resentidos sociales sino por el contrario te hace la vida tiene otro sabor valoras de la la vida tiene otro sabor valoras cada esfuerzo porque te ha costado claro yo me acuerdo que yo misma me compre la botella de vino cuando me gradué de médico general imagínate la de champán yo me compre el gran duval no me acuerdo no me acuerdo creo que era no a ver si es rosado no me acuerdo de las grandes y felices ocasiones pero exacto pero es lo primero que se te cruza es el champón claro con los deditos de dama y aparte de estar en la católica también estás ahora en una clínica ¿no? bueno a ver todo esto parte de la tenemos que llegar a la Ana María profesora docente claro entonces todo esto parte de lo que estuve en Galapagos entonces como ahí estaba encontrándome conmigo misma y mi persona yo tuve ahí dos oportunidades una fue la de salir a hacer una pasantía hands on en Estados Unidos y allá estuve seis meses y mientras estuve allá estuve en un servicio de enfermedades infecciosas entonces claro a mí siempre me gustaron los bichos las infecciones o sea ser internista una de las cosas que más tratamos es eso no quiero decir que yo quería ser infectóloga ya les voy a contar un poco de esto también y entonces me fui allá y fui aceptada en el hospital de la Universidad de Illinois estuve ya seis meses pedí una licencia me fui y cuando estuve allá me di cuenta que me hacía falta una especialidad una especialidad porque mi jefe pero ya no fue la presión social no era por mi formación por mi formación y era increíble salir después de haber estado graduadita a Estados Unidos que es un monstruo en medicina y tú dices no es que aquí me arrastran y dije no aquí y yo voy a hacer el moco en la pared claro el moco en la pared nada me fue excelente me fue excelente yo en realidad por eso es que le dejo tanta gratitud a mi universidad y no creo que sea necesariamente la católica sino la formación que tenemos gracias al público en nuestro país gracias a los pacientes yo definitivamente volví por eso también y nada en Estados Unidos pues estuve en un hospital en donde tenías PCR en una hora poco más de todo PCR de la pestaña y para mí eso fue terrible para mí eso fue terrible porque yo se me iba a lo clínico entonces ya no le tocaba al paciente ah claro porque todo veías el resultado de la máquina paciente con VIH SIDA que viene a la emergencia con diarrea entonces yo bajaba corriendo porque yo tengo que verle está deshidratado él debe estar con dolor y todo con esta esta ¿no? esta conciencia del paciente y el dolor y su malestar y su sufrimiento y resulta que yo bajaba y me decían ya le tomamos el PCR doctora le avisamos sí pero pero tú querías tener ese contacto con el paciente claro ahora entiendo lo que es la parte clínica la parte clínica y ahora sí como que déjame tocarle o sea yo tengo que verle al paciente no me importa el bicho tengo que verle como está claro porque el color de la persona el aspecto el dolor de los ojos que te da el diagnóstico es el gol estándar para el diagnóstico clínico es decir tú no deberías hacer un diagnóstico basado en exámenes porque muchos te pueden confundir bueno ahí podemos hablar de la medicina basada en la evidencia etcétera entonces resulta que empecé a frustrarme un montón teníamos casos por ejemplo de que pacientes que estaban de terapia intensiva y llegaban críticamente enfermos que se yo con fiebre recuerdo tanto un caso de fiebre pérdida de peso y alteración del estado de conciencia y el paciente llegó sin o sea mal estado de conciencia tanto así que no se pudo hablar con el paciente entonces ahí no tienes historia clínica ok entonces estaba entubada esta paciente y hace ambos los rounds es decir pasar visita con los médicos y todos eran ah es que el examen dice esto ah es que la tomografía esto ah es que y yo era así como que alguien habló con los familiares y era como que yo cuando pregunté eso todo el mundo era como que ah no tiene una hija así y yo tengo que hablar con la hija o sea ella sabe que pasó entonces claro una guardia y yo me escabullí así me metí a la UCI sin que nadie me vea jajaja y voy y le digo a la hija le digo ¿puedes contar qué pasó con tu mami? entonces era una tuberculosis mi hija o sea a simple vista y nadie sabía lo que le pasaba es que en un paciente inmunodeprimido es difícil encontrar el vacilo porque son pausi vacilares entonces tú le puedes sacar mil muestras y no le encuentras al vacilo pausi vacilar significa baja cantidad de vacilares entonces cuando yo hablé con la hija o sea hay pocos bichos claro me quedé hablando como una hora y media y ahí tuve la opción de entender la línea de tiempo de la enfermedad y esto es definitivo con la diagnóstica entonces al otro día llegó mi jefe que hablaba español una maravilla se había formado en Perú enfermedades infecciosas obvio y yo le vi y le dije es una tuberculosis y él me decía no way me decía no puede ser ella no tiene no tenía VIH cidad no tenía ni un autoinmune entonces yo le digo le juro por dios que es una tuberculosis y claro nadie le hizo nada tenía una pele de lo que me acuerdo pero algo pasó que no les cuadraba y la paciente estaba críticamente enferma estaba haciendo fallo multiorgánico lo que le pasaba estaba haciendo una recuperación inmune por el tratamiento que le estaban dando a su enfermedad una recuperación inmune es decir su propio cuerpo le estaba atacando a ella y por eso se tuvo fallo multiorgánico y bueno es súper complejo esto de explicar pero en todo caso todo cuadraba yo estoy con los docs cuadraba todo cuadraba que me estás contando que el propio sistema inmune te auto te auto parece un capítulo de la anatomía de Grey entonces cuando a mí me dicen que es un médico internista yo siempre les digo les digo han visto Doctor House y me dicen sí es el programa en donde hay un doctor que está medio loco y solamente con hablar con el paciente o ir a la casa y meterse en la casa y ver que comía o solamente hablar escuchar anécdotas de lo que pasó mientras él se enfermaba etcétera etcétera da el diagnóstico y todo el mundo se queda así como que nunca nunca fue un diagnóstico por laboratorio eso hace un médico internista entonces yo soy enamorada de la medicina interna y por eso las enfermedades infeccios para mí son muy retadoras primero porque son un problema de salud pública muy importante segundo porque es impresionante como decimos bacterias no más son pero son nosotros somos más bacterias que personas y finalmente son son impresionantes y lo más lindo de las enfermedades infeccios es que la mayoría se curan entonces los pacientes están bien es lo más lindo entonces o se curan o viven bien con la enfermedad o sea tienes una infección por VIH ya hoy por hoy la infección por VIH ya desde hace unos años de hecho tiene mejor pronóstico que la diabetes no me digas yo siempre recuerdo lo que un profesor me decía yo prefiero tener VIH que tener diabetes es preferible preferible el VIH por supuesto wow o sea más rápido te puedes morir de diabético por supuesto madre de Dios increíble sí 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 aquí en el ecuador o me estás hablando de datos de Estados Unidos y en todo el mundo todo el mundo todo el mundo oye si te diagnosticas pronto de VIH y esto datos científicos también es el cartel a ver datos científicos datos científicos si te diagnosticas de VIH empieza tratamiento antirretroviral y puedes tener relaciones sexuales sin protección porque no transmites ajá no me estás contando sí es una maravilla así ha avanzado el tratamiento en VIH en los cuarenta y pico de años de la pandemia oye se nota tu pasión se nota tu pasión realmente qué pleno y sobre todo qué hermoso ese apego por los pacientes que yo creo que claro la medicina evidentemente es una vocación y si realmente no tienes esa vocación es muy difícil ¿no? y bueno ahora podemos llegar un poco ya más arriba la Ana María profesora ajá cuando entras cuando decides no sé si la palabra aquí para salir de la parte clínica dejarlo un ratito ahí dices me voy a hacer profe o sea yo siempre fui profe o sea desde el colegio yo no podía estudiar si no enseñaba entonces mi casa siempre estaba con mis compañeras y era como que a ver vamos a estudiar esto aunque sea yo leía el libro aunque sea pero yo siempre daba clases de una manera u otra y luego ya en el lo mismo en el en el en la universidad recuerdo tanto que mis amigos me decían que yo les contaba el cuento y era leer el libro de gaita de la fisiología y yo les decía en el párrafo tal en la nada dice esto y ellos eran como que por qué sabes tanto digamos que sé lo que pasa es que yo lo leo y luego te explico y me acuerdo dónde está entonces yo aprendo enseñando o sea tienes una muy buena memoria buena memoria no soy memorista lo que trata es de serlo bien transversal siempre lo asocias lo asocias estaba aquí muchos aprendemos así claro que es una de las maneras de la asociación para aprender claro y ya pues cuando ya me fui a la pausa navidad se cambió allá yo me di cuenta que había mucha como puedo decirlo sin que suene mal no había estas grandes de aprender en mi medio laboral pero dilo nomás había mucha mediocridad la gente estaba rascándose el pupo y dilo nomás que debe ser otra forma es otra forma de vivir otra cosmovisión al respecto de la parte intelectual totalmente y no son muchas muchas veces para ellos ya no hay una universidad allá no tienes prensa tenemos extensión de la universidad central hay extensión pero o sea no todos los chicos van allá porque la mayoría tratan de seguir en el turismo y no lo hacen una profesión entonces no tienes biblioteca no tienes prensa no tienes un buen internet es un pueblito en la playa es una isla que está bien o sea está perfecto pero si es que ya se está sobrepoblando y ya hay mucho turismo y mucho extranjero porque hay como más de mil turistas al año hay mucha plata si es triste más de mil más de mil seguro un millón capaz oye y bueno y entonces ya que te fuiste a vivir allá ahora cuál es tu comida favorita porque capaz como pasaste cuatro años ahí en la costa mínimo eres fan de los mariscos no, a ver comida favorita chuta que te dijo a ver ahí en galápagos se come bien pero al mismo tiempo tienes muchas restricciones cierto no hay vegetales y esto entonces no es que yo tenga ahí algo así de galápagos pero canchalagua que rica que es la canchalagua si te gusta ves si es buenisima y la la langosta de galápagos la langosta de galápagos yo creo que a mi lo que más me gusta es la pasta la pasta la pasta quesos prosciutto etc la pasta entonces eso y ahí fue cuando en galápagos pues yo trataba de enseñar a mis colegas algunas cosas trataba de a los médicos residentes que son médicos generales que están por coger una especialidad yo era muy pro de mira esto mira como va a ser y a nadie le importaba entonces fue muy frustrante muy frustrante y yo tuve que hacer algo por mi misma dije bueno yo creo que aquí seguir estudiando caso contrario me va a dar algo y pues empecé a hacer una maestría en educación superior porque dije no el cambio está en esto si yo no sé si yo no formo personas de alguna manera y yo sigo estudiando con ellas porque no es que yo les pienso en la transmisión para nada eso no es el profesor no es que eres tú el sábelo todo si eres tú el sábelo todo no no eres la última luz en el que es cierto finalmente lo que vas a decir tú eres una guía eres una guía eres una guía pero uno tiene que irse formando más tienes más desafíos porque es como te pones como a preparar una clase y te salen otros temas y dices no tengo que saber más de estudios entonces ya ahí combiné pues la medicina con la docencia me fui terminé la devengada y al terminar la devengación me fui un año a Barcelona que linda ciudad que es Barcelona es mi crush es mi crush Barcelona es una bruja porque te roba el alma es una bruja cuando yo regresé de Barcelona yo lloraba en el avión pero no lloraba normal yo jadeaba y todo el mundo era por dios que le pase a esta señorita así que estará bien estará bien yo lloraba así porque literal fue como que me quitaron una parte de mi yo tuve que volver aprendiste catalán o algo si para comunicarme con los pacientes si ya ah ejerciste Barcelona no yo como estaba encerrada en la isla entonces como estaba super ahí encerrada tengo que buscar una oportunidad para hacer algo por dios entonces escribí estuve en contacto gracias a una gran amiga mía que por cierto la te agradezco muchísimo me contacto con unas colegas de ahí en ese hospital y ahí en el hospital donde yo fui fue el Canruti Canruti en Badalona, Barcelona ahí tienen la fundación de lucha contra el SIDA y está el instituto de Rizikaisha entonces ellos estaban buscando la cura para el SIDA fue el VIH ¿no? no se dice SIDA su nombre VIH entonces yo dije ya me tengo que ir tengo que ver como hace pero claro tú no puedes ejercer si no estás yo tenía convalidado mi título si entonces homologado ¿eso en que año fue? homologué mi título ¿cuándo me fui? en el 2019 ah recién antes de la pandemia quería ahorrar dinero y decía me tengo que pagar el posgrado en infectología tengo que hacer una SUB o sea ahí era como que amo la medicina interna pero me gustan los bichos y yo tengo que hacer una SUB tengo que hacer una SUB y yo me di cuenta que solamente en la mitad del mundo es decir del océano atlántico hacia nosotros existe la infectología pero en Europa no hay infectología los que tratan las infecciones somos los internistas que me cuentas claro allá no hay ese elitismo médico si tú te metes al MIR y ves las especialidades el examen médico interno residente que hay allá si tú ves las especialidades que hay en España bueno y en otros países Suiza etcétera no existe la infectología porque son los internistas los que tratan las enfermedades infecciosas y tratan las autónomas pero entonces no terminamos o sea ese complejo lo que tú dices me parece un complejo elitismo médico y es muy latinoamericano entonces este paso ahí yo me quité me quité una una gran una gran mochila de piedras un gran peso de encima claro y claro gente muy 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 experimentada en esto de las enfermedades infecciosas me dijo a mí porque yo vivía frustrada entonces a mí yo les agradezco porque no solo fueron profesores sino también mentores gente de otros países me abrazó me acogió y me dijo Ana María no necesitas más sigues estudiando estás muy bien y aquí no me encuentro mis infectólogos ¿cuál es? y nunca entendía de hecho mis mis profes de España me decían como que pero ¿cómo es eso de los infectólogos? o sea aquí nosotros tenemos el piso de infecciosas y estoy yo así y ahora sí pero es que el médico infectólogo dice no 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 o sea yo hago eso pero porque soy interna me dicen interna pero no entonces lo mismo fue mi jefe de Estados Unidos Max Brito él también me abrazó me acogió y me dijo Ana María no es que no sea bueno tener un título de infectóloga eso no es que esté mal lo que sucede es que estamos estamos dando una certificación a alguien extra y le estamos dando como que lo mismo que dije hace fragmentado yo siempre he dicho que los antibióticos deben democratizarse todos los médicos deberíamos tratar y usar bien los antibióticos pero ahora en cambio eso usar bien los antibióticos porque estamos en una campaña de la red ¿cómo se llama? mira estos días estuve también apoyando a un grupo de jóvenes porque se sacó una campaña de esta red que es la red que es la red que lucha contra que lucha contra la contra el consumo excesivo o mal administrado los antibióticos y yo creo que eso también es un problema porque es como es que es venta libre acá venta libre y es como lo que vos dices ahorita el médico ni siquiera te ven y te toca ya tómese este paracetamol y luego este antibiótico sí 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 entonces yo cuando ya después de toda esta experiencia yo volví y dije bueno este necesito seguir formándome este ya dejé un poco esto de la opción de hacer una subespecialidad no porque no sea necesario sino porque son muchos factores cuando tú estás formando tu profesión también tiene que ver lo económico lo familiar tu decisión de vida y dije si me hago un infectólogo me voy a quedar en un metro cuadrado en donde solamente me van a llamar por infecciones y yo soy internista y a mí ya empezaba a ver un paciente con medición qué sé yo con infección y de repente era pero no sé lo mismo de deficiencia primaria pero mira que tiene y empezaba mi cabeza de internista entonces yo no pude dejar la medicina interna y ahí pues me reencontré y nada soy muy muy feliz muy muy feliz cuántos años vas ya enseñando la universidad como profe 2020 en pandemia o sea te estrenaste de profe con lo virtual bueno yo estudia para eso entonces para mí no fue muy complicado ah claro para mí no fue complicado de hecho fue hermoso cuán 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 en todo este caminar profesional y de descubrimiento Ana María cuán cuántas barreras machistas tuviste que pasar cuán fácil fue para o cuán difícil fue para ti llegar hasta donde estás a cuántos machistas te derribaste en el camino no quiere saber jajaja y no quiere saber lo que le dice no quiere saber lo que le dice soy feminista radical jajaja aunque bueno es que cuando cuando planeamos y tengo el poder de la medicina interna entonces ya yo ya entendí o sea voy a buscar una médica interna voy a irme con Ana María como mi médica interna porque ya entendí o sea ya entendí esto pero bueno te hago esta pregunta porque cuando hablábamos con la Sofi del carpool científico yo decía que sean solo mujeres porque la idea es que llegue esto a esas niñas a esas jóvenes que están luchando que están caminando y que vean de que el camino no es fácil no es color de rosa y vean referentes a los que puedan reflejarse exacto y que vean esos referentes yo les voy a contar una cosa que yo le dije a un ex novio yo le decía a él que yo no tenía un deseo materno así muy florido o sea yo era un 60-40 así más en contra que a favor y yo recuerdo que le dije si tú a las niñas les muestras el lado triste y doloroso de la maternidad muchas no serían más así es no romantizar la maternidad totalmente y entonces porque si es doloroso no quiere decir que sea malo necesariamente pero si es una opción de vida y recuerdo que él me dijo me vio hacia la cara y me dijo no, tú estás mal no, las mujeres quieren ser mamás ya, ahí está el masismo entonces ahí terminamos sí, lo hiciste muy bien por supuesto ahí terminamos y gracias, gracias, gracias gracias a ese comentario lo dejé y bueno la mayoría de mis exparejas los dejé por esos comentarios yo lo que entiendo es que la maternidad es una de las cosas más peligrosas para la vida de una mujer así es, es la línea entre la vida y la muerte exacto o sea, tú hablas con un médico ginecólogo como tiene muchísimo conocimiento saben que el parto normal es lo mejor que te puede pasar porque es todo fisiológico o sea, sale el bebito sale de tu placenta no debiste haber sangrado mucho debes estar perfecto, cierto y tu bebé bien la recuperación es una maravilla y tu bebé lata y es una maravilla pero y vivieron felices por siempre ajá, pero en un país donde la salud no es un derecho y digámoslo así está hablando del ecuador ojo no, la salud no es un derecho en este país qué triste está en la constitución pero no es un derecho no vas a tener mamitas ni circunstancias ideales no no tienes mamitas evidentemente no o sea, sí, la que se puede pagar la super hiper mega cesárea o el parto humanizado en una clínica privada es probable que le vaya bien aunque ni así pero estamos hablando menos del 1% pero estamos hablando del 1% claro ya pasamos la comida así, eso está rápido oye, ¿dónde le conoces a tu novio? al Justin Jaeger ajá, 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 ajá el científico, ¿no? el científico él sí es científico él sí es científico yo trato, yo lo intento con todas mis fuerzas él es completamente científico pero ¿de dónde se encuentran entre tantas idas y venidas tuyas? ¿qué debe hacer una persona para ser completamente científica? a ver de los que no ¿cómo la encuentro, Justin? mira, esta historia es súper linda porque yo pasé casi dos años sin una pareja justamente por todo el machismo que tú mencionabas de hecho tuve una pareja que puedo decir que pasó a cierto punto hubo maltrato ¿sí? y él era médico es médico este y claro yo siempre tratando de creo que las mujeres cuando perdemos la dignidad es cuando dejas de pierdes el norte ¿no? en una relación entonces la mujer pierde su dignidad y pierde el norte y se metió y se hundió menos mal yo siempre tenía una red de apoyo muy buena y yo pude decir basta en esa relación y decidí estar sola entonces ahí fue cuando me fui a estudiar etcétera mil cosas y estuve sola, sola, sola y qué güey así me voy sola ajá entonces como es rezar y amar como la película así entonces estuve tan sana mi corazón tan sana las heridas tan sano todo ya completando mi profesión y esto y un día un gran amigo nuestro que tenemos en común me dijo sabes que hay un gringo que quiere amar que quiere amar a alguien y yo así como que le digo super ¿y por qué me cuentas esto? y me dijo que tengo que ver yo en los planes del gringo que quiere amar exacto entonces fue como que no es que quiero que le conozcas porque es una gran persona y claro este amigo en común muy distinto a lo que suelen hacer los hombres cuando son panas dice te presento una amiga te saco una amiga para que te entretenga una fricoya yo se hace todavía siempre fue así claro yo era súper reacia a eso y cuando me vivía eso yo lo recuerdo en mi pasado muy muy lejano en la adolescencia claro las mujeres somos bueno podemos decir que somos todavía consideradas de entretenimiento entonces este amigo mío esas palabras durísimas es que es verdad es un machismo sí sí creo que sí todavía tenemos una parte de machismo así como así wow sí ahí va entonces resulta que este amigo por el contrario tiene un una visión tenía una visión de yo sé cómo es de ella yo sé cómo es de él ellos son el perfect match ya entonces nos presentó él hizo de Tinder él hizo de de Tinder no hizo de Tinder conmigo porque era de Cupido no sería más romántico no hizo de Tinder hizo de Tinder hizo de Tinder Tinder científico ¿para qué? ¿para qué? perfecto era un Tinder real y le dijo que tú y tú ya van a ser machos ¿se puedo decir quién nos presentó? sí sí porque es interesante fue Esteban Ortiz ah ¿en serio? el doctor la COVID el doctor la COVID y se ha conocido durante la pandemia entonces sí sí entonces claro él llegó a mi vida porque nos presentamos pero nos presentaron perdón pero era como una era como que a ver ustedes dos andan solos por la vida son tan buenas personas tienen que estar juntos fue algo así y fue como que en serio y claro cuando yo le conocí a él él mide dos metros diez yo mido un metro cincuenta y uno yo soy pigmea y cuando yo lo vi dije yo como me caso yo con él me voy a casar así yo lo vi dije yo con él me voy a casar y nada estamos hablando pre pandemia 2020 2020 2020 en plena pandemia en plena pandemia en plena pandemia ese es un amor pandémico es un amor pandémico un pandemic love es que es que fíjate esa pandemia te lleva a la a la a conocer a tu pareja no es cierto ajá te pone la docencia universitaria exacto entras en lo que es también divulgación científica sí tuve que era una necesidad claro para un compromiso un compromiso con la sociedad es que fue así como como nos conocimos virtualmente claro que bueno no si te pones a ver que el dióxido de cloro y tantas cosas te acuerdas tú estuviste en la asamblea también claro tú estuviste en la asamblea cuando nos dijeron hacer los videos de las vacunas con la madre claro ay que bonito que fue yo creo que me yo creo que todos ustedes cuando tomamos contacto a muchos de nosotros nos rescataron también yo digo nos abrazaron nos rescataron yo siempre digo eso porque es contención es contención porque uno no vive solamente de la plata y la diversión uno vive también de este de esto de gente que sintoniza no con luchas sociales etcétera con cualquier lucha eso entonces ahí lo conocí y nada él es biólogo él es él tiene una a ver es biólogo evolucionista y él es científico de ranas él estudia la evolución de las ranas y él no te trabaja está en la universidad de las américas ahora mismo y es enamorado del ecuador yo vivía aquí antes también sí él estaba acá un tiempo si nos conocimos y nada lo vamos a vivir juntos y ahora ya estamos comprometidos vamos a casar felicitaciones ya es un amor pandémico y amor científico también porque somos bien ñoños sí bien ñoños súper nerdos qué bárbaro música Ana María qué música te escuchas cuál es la que te pone a bailar ya qué vergüenza verás yo soy una persona muy ignorante en la parte de música ¿cómo? sí porque no soy una mujer que así que escuche música todo el tiempo no soy muy para trabajar no no soy muy ilustrada en la música pero a ver qué me gusta yo escucho muchísimo música instrumental me encanta me encanta a mí eso me carga me carga así ¿qué más? me gusta mucho la música protesta muy bien ya no es mi culpa ¿cuál es la música protesta? Silvia Rodríguez ah ok la trova cubana la trova cubana la trova cubana y por dios la negra jamás era vencido se me iban las lágrimas en pleno trabajo y todo el mundo ¿qué te pasa? yo estoy en una canción que es la lucha y cantar que va a luchar a tu parque y ¿qué me pone a bailar? ¿el merengue? ¿sí? sí, me encanta el merengue pero odio la salsa con toda mi vida y Justin baila también Justin no Justin baila así muchísimo pero él es mucho más musical que yo él es mucho más ilustrado él es más culto definitivamente ¿vicios? mis perros ¿sí? ¿cuántos tienes? tengo dos tengo un chihuahua que tiene un año y medio que lo compramos cuando empezamos mi relación y digo que lo compramos porque no es que esté en contra de la adopción pero sí creo que hay circunstancias familiares que no te permiten tener un perrito de una raza muy grande y esto nosotros estamos un peque peque para poder tenerlo en nuestra casita y tenemos un perrito que Justin adoptó hace 10 años él sí es mestizo entonces es una mezcla de esa chicha con terria bien lindo ajá tenemos dos dos chiquitos y muchas plantas y muchas plantas plantas de millares surgen que es algo que yo nunca pude hacerlos por mí misma porque yo no sabía entonces yo trataba de comprar plantas trataba de hacer mi y galápagos ¿no? que están naturales claro yo vivía atrás de la laguna de las niñas ya que bellísima tenía la laguna de las monjas al lado de mi departamento que precioso claro yo abría la ventana y tenía pelícanos en la ventana o sea entonces para mí la naturaleza me depuró y ahora le conocí a Justin en mi casa lo que más hay es plantas qué plena qué plena esos pueden ser mis vicios qué más qué otro vicio tengo soy bien bien coqueta me encanta el maquillaje qué más eso no soy una bailer obviamente soy devora libros devora libros total oye películas favoritas a ver varias de hecho estoy tratando ah sí hay una que se llama capitán fantástico no no Es esta película donde es una familia que vive fuera de la civilización, dentro de Estados Unidos. Viven en un bosque, pero ellos viven fuera de la civilización. Entonces tienen como a su máximo líder, por así decirlo, a Noam Chomsky. Entonces es una familia que cría a sus hijos fuera de la civilización. Y los autoeduca, homeschool y todo, y se muere la mamá. Y la familia de la mamá era una familia muy adinerada de Estados Unidos. Y empieza a reclamar la custodia de los nietos, porque eran como 5 o 6 nietos. Y los saca del bosque y los lleva a la ciudad. ¿Y eso en qué plataforma está? No están en las plataformas. ¿Cómo se llamaban? Capitán Fantástico. Lóteles, lóteles. Ajá. ¿De qué año es? Es con este actor Mortensen, David Mortensen. No sé de qué año, me parece que es 2018, puede ser 2017. Y claro, cuando van a la ciudad estos chicos se deslumbran por el capitalismo, el consumismo. Hay luz. Exacto. Pero ellos los asombran, pero mal. Entonces es como que, ¿por qué hay tanta gente gorda? Así, por ejemplo. ¿Por qué? Pobrecito, estás sufriendo. O sea, y todos ellos son super fit, son gente que está solo en el campo, sacan sus alimentos y esto. Y también se cuestionan cosas como, ¿por qué los niños no leen? Así. ¿Qué es eso? Cuando vean un celular, ¿qué es eso? Pero, ¿por qué estás pegado a esa pantalla? Es absurdo. Vamos al bosque. Entonces son todos estos cuestionamientos de cómo vivimos. Y estos niños después se escapan de los abuelos para recontrarse con su padre y su padre hace horrores para volver con ellos. Bueno, es maravilloso. Maravilloso. Sí, sí. Capitán fantástico. Capitán fantástico. Es una de mis queridos. Una de tantas, sí. Estamos llegando a una de las huecas más ricas en Quito para comer bolones. Y ustedes no han comido aquí café de Bolívar. Son los mejores bolones que venden en Quito. Son espectaculares. Ay, aquí, mira. Escondidita. Escondidita. Ajá. Esas son las huecas precisas en Quito. Oye, ¿y aquí qué están haciendo hoy? Están haciendo un caos. No, están haciendo un caos. Ya vas a ver, están haciendo un caos. ¿Pero por qué? Bueno, si están arreglando las calles, agradezco. Pero no, no, creo que están, están. Ya vas a ver, porque van a cerrar esa vía de ahí. Uy, esta vía es importante. Eso no, exacto. Eso no lo abren. Eso no lo abren hoy. Este con este caos. Sí, sí, sí. Este chuveco. Parece que erupcionó algo mal acá ahí. Entonces, a día de hoy, Ana María, ¿cuál es tu línea de investigación? ¿En qué trabajas? A ver. A ver, quiero mencionar que es muy difícil hacer ciencia, no por ser el Ecuador, sino porque cuando eres médico, no te forman para ser científico, ¿sí? Los médicos no somos científicos, ¿ya? Eso es súper importante y es una de las cosas que yo les digo a mis alumnos desde que tenemos que hacer el primer día siempre les digo, el médico es cualquier cosa menos científico. El médico es un servidor, es un obrero, ¿ya? La clase obrera está para aliviar el dolor humano y no somos científicos. Que quieras hacer ciencia es otra cosa. Entonces, a ver, yo siempre tuve, yo tuve dentro de mí esta sensación de que siempre quise hacer investigación porque yo me empecé a aburrir el hecho de sentarme en un consultorio a ver a un paciente y prescribir y ya. Entonces me aburrí un poco. Pensé que no estaba solucionando. Estaba tratando el problema. No necesitabas adrenalina en la vida. No sé si adrenalina, pero siempre, siempre complicada, siempre complicada. Entonces, este, cuando yo me gradué de la medicina, de la medicina general, yo hice una tesis con más de 3 mil muestras de cultivos buscando resistencia a los carbapenémicos que son los antibióticos y ahí yo me metí al trabajo de laboratorio. Esto, yo caí ahí por azares de la vida, necesitaba una becaria y dije, ah, mira, infecciones que también me gustan, vamos a ver, y trabajé en el laboratorio. Trabajé un año y medio, y me demoré demasiado mi tesis, y salió una tesis preciosa en donde se reportaron 6 bacterias resistentes a carbapenémicos, productoras de carbapenémicos, que son unos antibióticos muy fuertes, no se dice fuertes, son unos antibióticos que tratan bacterias hasta cierto punto resistentes, y en ese entonces ya había reportes en Ecuador, pero este era como que mucho más importante, ¿no? Entonces nadie creía que yo había hecho una tesis que no era para un nivel de pregrado, sino era una tesis a nivel de pregrado. Casi me levantan la tesis, casi me levantan el grado, porque era como, ¿por qué hizo algo tan complejo? Sobre calificada ya. Exacto. Entonces, esa fue mi primera publicación, muy humilde, salió de la universidad, la metronomista de la Universidad Central, y digo humilde porque yo no sentía, yo no sentía ningún, como que yo me sentía superior o lo máximo por haber publicado, sino para mí era un tributo a tanto trabajo, y dije, a ver, esto es un poquito, yo no creo que sea, ya por esto me voy a sentir científica o algo, porque normalmente los chicos de medicina no publican, como digo, no hay esa cultura, que estamos tratando de cambiar ya en la universidad desde hace unos años. Y bueno, finalmente, en el pregrado me refiero, ¿no? Y bueno, y luego de eso, salí y estuve en Galápagos, y en Galápagos no había una clínica de VIH, entonces yo la creé. ¿Creaste una clínica de VIH en Galápagos? Claro, si no me aburría, me moría. Y además vi un paciente y dije, sí, se ayuda a mí. Ana María es la mujer científica que si no hace algo se aburre. Necesita estar haciendo muchas cosas. Ana María dice, si no hago algo, me duermo. Me duermo, sí. No puedo. No puedo estar sin hacer nada. No puedo estar sin hacer nada. Oye, ¿todavía funciona esa clínica en Galápagos? Sí, sí, sí. A ver, en el año 2016 yo vi un paciente y dije, bueno, si hay uno, hay mil, ¿no? Entonces hay que buscar. Empecé a utilizar las pruebas de VIH que estaban rezagadas. Rastrear, rastrear, rastrear. Rastrear, rastrear. Ofrecer la prueba como caramelo. A ver, ¿quieres hacer una prueba de VIH? Venga, hágase, 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 y encontramos más de 200 pacientes. Y lo más lindo es que de los 200 pacientes todos quedaron indetectables. O sea, con el virus controlado cuando yo me fui. Entonces para mí fue un gran logro profesional. Y claro, ahí salió un montón de datos, ¿cierto? Datos de cómo se comportaban las enfermedades infecciosas en un entorno de isla, ¿cierto? Y entonces ahí llegan personas de todo el mundo. Entonces imagínate los VIH allá, no solamente VIH cualquiera, sino VIH multidrobo resistente, etc. Entonces tuve data y gracias al doctor Enrique Terán, que él trabaja mucho en Galápagos. Él me contactó, él dio mi trabajo y gracias a él yo le tengo un agradecimiento enorme. Pudimos recolectar una data descriptiva y publicamos en el Servier, en el libro de Galápagos. También se hizo un estudio sobre la contaminación del agua, las enfermedades infecciosas relacionadas al agua, porque ya no hay agua potable, hay agua salubre. Correcto. Exacto, ¿qué más? Y así, cositas pequeñas. Yo la verdad no soy, no tengo una cola de publicaciones como la mayoría de gente que admiro. De hecho, estos dos últimos años han sido de muy baja producción por mi parte, más colaboraciones que producciones, por el tema laboral de la academia, que es bien demandante. Sí, pero evidentemente, a ver, aunque la producción científica recalca y fortalece la actividad del AOL investigador, creo que tú también has trabajado en diferentes áreas, lo cual te ha permitido tener esta trayectoria y que también se mide ya en un impacto social. El hecho de empezar a hacer divulgación durante la pandemia también es una forma de llegar a otras audiencias incluso con más fuerza, porque esa gente necesita esa información para resolver su vida con la toma de decisiones informadas. Exacto, es tan importante, es power to the people, es darle conocimiento a la gente, es power to the people. Por eso soy propia. Te voy a dar cinco palabras. Ya, ok. Cinco palabras, y tú respondes con otra palabra. Ok, a ver, listo, a ver. Ah, ya entendí. La primerita, ya que estamos hablando de esto, Galápagos. Cambio. Católica. Corazón. Enfermedades infecciosas. Acción. Es una palabra, perdón. Pasión. Eh, ¿qué más nos dijo? Ah, a ver, este, Justin. La vida. La vida. Tu cachorro. Ah, mi cachorro. Dos cachorros. El cachorro, pero el chiquito. Los dos. Ay, qué bien. Oye, qué buena es tu entrevista con Ana María. Y eso es lo que buscamos en el carpool, conocer a las investigadoras, y por eso es una entrevista más relajada. Que son personas de carne y hueso. Exacto. Sí, completamente corrientes. Una entrevista más relajada. Exactamente. Mira, puntualmente, el Pablo te dijo, 9 y 5, aquí hemos llegado. Qué maravilloso, qué puntualidad. Sí. Y me siento, me siento muy delagada, la verdad, yo no, no, yo acepté este momento porque me gusta el diálogo que hacen en estos programas, pero sobre todo porque a mí me interesa mucho que la gente conozca que habíamos muchos, muchas personas en este país, ustedes, que se mueven por convicciones, ¿cierto? Entonces, que mientras de eso sea lo que nos mueva, estamos bien. Ese es nuestro trabajo apasionante, no remunerado. Exacto, el trabajo que nos apasiona, no remunerado. Es que eso, para mí eso es lo más importante en la vida. Y la divulgación es completamente necesaria y urgente para poder llegar, como digo, a otras personas. Y tú lo has hecho muy bien, Ana María. Muchas gracias. Te vamos a seguir con esto. ¿No quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga? Pues, a ver, este, no soy muy de redes, qué mal, ¿no? Soy divulgadora, no soy muy de redes. Bueno, estoy en Instagram y en Twitter, como MDAnamaGómez, me encuentran ahí, y básicamente son las dos redes en las cuales estoy. Instagram y Twitter. Instagram y Twitter. Muy bien. Bueno, esto fue el Capul Científico con Mujeres Científicas. Sí, que nos vuelvan a unir estos momentos. Exacto. Que nos vuelvan a unir. Ya no en un auto, sino en una hueca. Puede ser. En una hueca, sí. Puede ser la hueca científica. Tenemos que hacer el recorrido de las huecas con los científicos. Exactamente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Sí, gracias. Y esto ha sido un nuevo Capul para ciencia en la vida cotidiana. Adiós. Bye. Y esto ha sido un nuevo Capul Científico con Mujeres Científico con Mujeres Científico.